Bienvenidos a un nuevo episodio de Innoagro Talks, todo con la mirada puesta en ese 28 y 29 de septiembre, la cita en el recinto ferial de Ifeja del Foro Innoagro con los cultivos leñosos permanentes. Una de las empresas patrocinadoras es Regaber y tenemos con nosotros a Pablo Carnicero, es director de marketing de Regaber. Muy buenos días. ¿Qué tal David? Buenos días. Y la primera cuestión que te quiero plantear y que he planteado también a otros invitados es, ¿a qué crees que se debe esa explosión de los cultivos leñosos permanentes en España y en la península ibérica en estos últimos años? Bueno, a ver, hay varios factores que han llevado a esta explosión brutal, ¿no? Yo creo que empezó hace como 7-8 años cuando venían muchos inputs de que faltaba Almetra, que teníamos una superficie enorme en secano, un cultivo tradicional, que comparativamente con mercados como el de Nueva Zelanda o Estados Unidos, no tenía sentido que con una superficie tan enorme no fuésemos los líderes del mercado, sino que fuese precisamente Estados Unidos, California en concreto y Nueva Zelanda. Y a partir de ahí fue un poco la revolución, ¿no? Yo creo que grandes, sobre todo grandes agricultores y algunas grandes empresas, fueron las que lideraron este empuje, ¿no? Donde lo que vieron era, pues que, bueno, pues que realmente no teniendo en cuenta una rentabilidad rápida, es decir, ¿qué pasa en un año? Hay muchos productores que eran de hortícolas y, bueno, sobre todo trabajaban en base a qué ocurre en el siguiente año, a tener, bueno, pues ese cultivo como todos los gastos, pues que tenía ese cultivo en un espacio muy reducido de un año. Y esto lo pasaron más a, bueno, vamos a hacer una inversión, vamos a hacer una, bueno, un business plan, una viabilidad a 10, 15, 20 años y ¿qué ocurre, no? Que todos estos gastos los transforman en inversiones y de repente ves que esos números, pues salen, que salen bastante mejor, pues que algunas hortícolas, que, por supuesto, los cereales y ahí se han ido sumando, se han ido sumando otras grandes empresas y últimamente fondos de inversión, o sea que, bueno, ha sido una gran explosión, ¿no? En esa planificación y visión a medio o largo plazo es evidente que el agua juega un papel fundamental. Evidentemente tenemos ahí ese cambio climático y, por lo tanto, si hablamos de agua, también hablamos de riego. ¿Qué papel juega el agua y, por lo tanto, el riego en que este auge de los leñosos tenga éxito? Pues es fundamental, es fundamental. No solamente el tema del agua, pero sí que hemos visto, pues a ver, que si cogemos números directamente de qué ha ocurrido en España con el tema de, pues bueno, de almendro, pistacho, olivar, pues sí que vemos clarísimamente que lo que ha crecido sustancialmente es la parte del regadío, que es la más productiva, ¿no? Y vemos, pues, barbaridades y cogemos el pistacho, vemos que ha tenido un crecimiento anual, un CAGR de un casi 30% en los últimos cuatro años, de forma que se ha doblado la producción. Con la MED es lo mismo, crecimiento de un 13,5% anual, según el Ministerio. Al final son crecimientos muy, muy importantes, ¿no? Con olivar lo mismo, 70.000 hectáreas en los últimos cinco años. Realmente lo que se ha visto es que el agua es fundamental en un proceso como este, donde, ostras, el agua como ya no solamente como aporte de valor, ¿no? En el almendro se veía muy claro, donde cuanta más agua le estabas dando, el crecimiento y la producción era algo exponencial. En California se nos van hasta los 14.500 metros cúbicos por hectárea y año, y dices, ostras, si no tienen 5.000 metros cúbicos, dicen que no es rentable para ellos. Bueno, como nosotros somos más humildes, con mucha menos agua tenemos suficiente, ¿no? Pero está clarísimo que el vehículo importantísimo es precisamente el del agua, ¿no? Agua mezclada con fertilizantes, colocada donde tú quieres, con nuevas plantaciones, pues, de intensivo, incluso superintensivo, que evidentemente sin ese regadío y sin ese agua es muy complicado, pues, que se pueda avanzar y, desde luego, no tendría nada que ver la explosión que ha habido, que comentabas anteriormente, si no hubiese estado, perdón, el agua por medio, la verdad es que habría sido absolutamente imposible. Regaber es una compañía puntera, en este sentido, en el desarrollo de nuevas tecnologías en riego para estos cultivos. ¿Cuáles son los principales productos y servicios de los que dispone Regaber actualmente en su amplio catálogo para el profesional de los cultivos leñosos? Pues no sé por dónde empezar, si por decirte qué soluciones podemos ofrecer o acabo antes diciéndote qué soluciones no podemos ofrecer, ¿no? A ver, es un poco de broma, pero realmente va así. Regaber empezó innovando, introduciendo el riego por goteo hace 42 años en España y realmente el pensamiento no era vamos a ser una empresa de riego por goteo, sino que era vamos a ser una empresa de innovación y de introducción de nuevas tecnologías y nuevas soluciones para el agricultor, ¿no? A día de hoy seguimos con lo mismo. Entonces, si cogemos solamente el riego por goteo, lo que es fundamental es ver que, bueno, pues que ahora estos cultivos, el pistacho, el almendro, bueno, quieren tuberías, tienen sistemas de riego que duren por lo menos lo mismo que sus cultivos. Es decir, ya no es como hace unos cuantos años con hortícolas que decían, bueno, ya tenemos productos técnicamente suficientes para que me aguante un año o dos. Ahora no, ahora se han vuelto un poco al origen. Es decir, la gente está buscando más productos de calidad. Dices, bueno, hago una inversión importante donde el riego no es más allá de un 5%, por ejemplo, en un olivar súper intensivo. Bueno, ese 5% va a implicar que mi cosecha se va a perder o se va a perder un porcentaje importante o bien que mi fertilizante no vaya donde tiene que ir, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, empezando solamente por lo más antiguo, si quieres, pero que es absolutamente fundamental para, bueno, pues para obtener un cultivo eficiente, nos vamos, pues bueno, a las últimas tecnologías donde ya no estamos solamente con ese riego por goteo, sino que estamos con sistemas de protección antieladas, con sistemas de freezing, cuando realmente las temperaturas son excesivamente elevadas y tenemos que rebajar. Estamos con sistemas PPS, de sistemas, pues, de protección de cultivos, utilizando los mismos sistemas de riego para poner productos sistémicos y otro tipo de elementos de protección, o bien plataformas como Vega, donde, bueno, pues en la misma plataforma ya no solamente abrimos y cerramos una válvula, sino que tenemos la información total, con un cuaderno de campo, información de apertura hacia refertilización, protección de cultivos, todo que nos permita realmente estar ahí. Hola, Carmecero, director de marketing de Regader, muchísimas gracias y te esperamos para que nos cuentes más sobre estos productos, sobre estos servicios, sobre estas tecnologías que tiene Regader a finales de septiembre en Ifeja. Allí te esperamos. Muchísimas gracias y buenos días. Fantástico. Muchísimas gracias David a vosotros y encantado de estar un ratito con vosotros. Hasta septiembre. Que nos veamos por ahí por Jaén. Gracias.